Hola madre mía, quería agradecerte por llevarme nueve meses allá dentro de tu vientre Y gracias a ti nunca faltó mi educación, dejas de comer para que pueda comer yo Eres tan preciosa como la misma luna, porque mujeres hay muchas pero madre solo hay una Como agradecerte por todo lo que has hecho, hoy gracias a ti nunca me ha faltado un techo Y por tus consejos nunca un tatuaje me he hecho, pero si un día me hago uno será tu nombre en mi pecho Gracias madrecita por estar aquí el día que te toque partir, mejor que Dios me lleve a mi Siempre estarás aquí en mi corazón, eres la más hermosa de esta constelación De mi celular eres esa aplicación, si hay un problema tú tienes la solución Siempre estarás aquí en mi profundo, eres la mujer más bella de todo el mundo Oye madre mía, eres el mejor ser, tú siempre me has dado lo que nunca pudiste tener Dices tantas cosas y sin prometer, yo sé que de tu parte a mi me vas a proteger Te amo mami y siempre te voy a amar, no hay nada mejor correrte, irte, abrazar Yo sé que contigo a veces me he portado muy mal, de veras me arrepiento, ya es hora de cambiar Perdóname jefita, por eso hay mucho más, pero sabes que en tu conciencia siempre te voy a amar Sé que no se compara con el amor que tú me das Mi gente, esta canción va dedicada a la persona que me regaló la vida, espero que les guste Esta es mi cuarta composición, compartan, dejen su like, su comentario Muchas gracias a las personas que me apoyan, de veras se los agradezco de corazón Dediquen a todas sus madres, a las madres más preciosas del mundo Ustedes saben que son lo más sagrado de la vida Así que si un día llegara a cumplir mi sueño Se lo dedicaré con todo mi corazón a mi madre Porque es por ella que yo estoy aquí Muchas bendiciones mi gente Compartan, dejen su like Y suscríbanse a mi canal Bendiciones mi gente